El próximo jueves 11 de abril, día en que se conmemora la gesta heroica de Juan Santa María, es feriado de pago obligatorio. De igual forma, el 18 y 19 de abril que corresponden al jueves y viernes santos. Para efectos del pago del salario, las empresas que cancelan semanalmente, es decir, que reconocen el salario solo el tiempo efectivamente elaborado en ese laxo, deben pagar los días trabajados durante esa semana y agregar un salario sencillo por cada día feriado. Si se elabora en el feriado, el salario adicional deberá ser doble en ese día. Las empresas, cuya modalidad de pago es mensual o quincenal, reconocen el salario de todos los días del mes, aunque sean descansos semanales o feriados. En esos casos, deben cancelar el salario completo a la quincena o del mes, incluyéndolo sea abril y el jueves y viernes santo. Si trabajan alguno de estos días feriados, deben agregar el salario de un día sencillo para que completen el pago doble que establece la ley. Por otra parte, con motivo de la Semana Santa, el Consejo Gobierno aprobó el cierre de los ministerios y órganos adscritos, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas del Estado. Eso sí, se excluyen aquellas que por naturaleza deben mantener la continuidad del servicio que brindan. Por ejemplo, los bomberos, la fuerza pública, también los servicios de emergencias de los diferentes hospitales en todo el país y, por supuesto, en la región Brunca de Costa Rica.